Información de última hora, Twitter confirma su venta al empresario Elon Musk por un total de 44 mil millones de dólares, una transacción que va a dejar el control de esa plataforma de redes sociales que cuenta con millones de usuarios y líderes mundiales, la persona más rica del mundo. De hecho, las acciones de esta empresa tuvieron que ser suspendidas a lo largo de este día en los mercados neoyorquinos, precisamente ante la inminencia de que se informara esa transacción. El último registro de las acciones de Twitter marcaban un incremento tan solo hoy del 5.52%, se confirma que Elon Musk se queda entonces con Twitter.